Salta, nos vamos allí porque Pirañas del Asfalto volcó un camión frigorífico y saquearon la carne en plena ruta. Un camión con cámara frigorífica perdió el control y volcó esta mañana en la intersección de Ruta Nacional Nº 16 y Ruta Provincial Nº 30 en la localidad de Joaquín B. González. Según medios locales, el conductor y su acompañante sufrieron heridas leves y varias personas procedieron a saquear las medias reces que transportaba este camión. La intensa niebla produjo que el camión terminara volcando al costado de la ruta. Esto ocurrió aproximadamente a las 8 de la mañana. De esta manera, desesperado, el conductor había pedido que por favor no le lleven la carne. Sin embargo, se llevaron hasta los ganchos. El trabajador les había implorado que no retiraran la carne porque otro camión de la empresa iba a buscar la mercadería. Así lo indicaron testigos del siniestro vial en el posterior saqueo. Somos el primer canal de noticias desde el interior del país. Transmite desde el histórico Chalet Rapacioli. Resistencia. Chaco. Norte Grande Federal. Somos periodismo con historia. Desperación. Desperación. Gracias por ver el video.